Les voy a contar la historia de Norberto y Raquel Ellos no eran tan amigos, pero se caían bien Iban juntos en la lista del famoso cuarto C Y por eso es que en pareja todo tenían que hacer Son pololos, son pololos, les decían los demás Son pololos, son pololos y se tienen que besar